Volvo XC40, maniobra de esquiva. El resultado que hemos obtenido con el XC40 ha sido bueno en lo relativo a seguridad, pues las reacciones del coche han sido en todo momento muy seguras y fáciles de controlar. El conductor solo ha de limitarse a guiar con el volante el camino a seguir, y el control de estabilidad hace su trabajo con precisión y suavidad. No hemos obtenido una velocidad de entrada alta, pero hemos estado cerca en muchas ocasiones. Conseguimos no derribar conos entrando al primer carril a 73 km por hora. En esta pasada que mostramos la velocidad es más alta, 77 km por hora. El comportamiento del XC40 se degrada muy poco. Aparece un ligero subviraje, y derribamos un cono porque no logramos cerrar la trayectoria lo suficiente a la entrada del tercer carril. Nuevamente, el control de estabilidad funciona muy bien. En ningún momento el conductor siente que las reacciones puedan ponerle en apuros. Slalom. El Volvo XC40 tiene una respuesta muy equilibrada cuando el conductor efectúa cambios de trayectoria rápidos y muy seguidos. Pese al tamaño de su carrocería, no es un coche que transmita sensación de pesadez en los cambios de apoyo, dado que en carretera también ofrece un buen nivel de agilidad. La dirección es informativa y suficientemente directa. El tacto de conducción da un buen compromiso entre agilidad y confort.